En Coatzacoalcos, Veracruz, el periodista Múcio Cárdenas Arellano de Informe Rojo denunció amenazas de muerte en su contra. El pasado domingo 3 de septiembre, a eso de las 9 con 21 minutos de la noche, recibo un mensaje que venía circulando en las redes sociales, concretamente en WhatsApp. El mensaje en concreto decía que me iban a ejecutar, que me van a ejecutar y que me van a recoger en pedazos. La razón, el haberme metido con el comandante H, que es el líder de la célula de los Zetas. Múcio interpuso una denuncia ante la agencia especializada en delitos electorales en la atención de denuncias contra periodistas. Además, la Fiscalía General del Estado, en un comunicado, dio a conocer que ya se dio inicio a una carpeta de investigación o por la probable comisión de delitos y amenazas.